Como siempre José Mario Pinto, indescifrable en el mano a mano, se quitó dos marcas de encima con una facilidad fantástica en la definición, mucho mejor cruzado, lejos del alcance de Argueta, Olimpia le empata de manera merecida porque había hecho méritos Olimpia para poner el gol que le pusiera la paridad en el partido, José Mario Pinto en la vía, en la llave de...